Santander recibe un sorprendente regalo de Navidad que reúne la tecnología, la innovación y la transformación médica. Con él, el HIC abre las puertas a una era en donde la precisión y la ciencia se unen para cambiar la manera de cuidar a nuestros pacientes. MEDICO, el futuro de las cirugías de reemplazo articular, llega al oriente colombiano.